...sucesivamente uno por otro y después de que la resolución y como se concluiríamos al mismo el licenciado Joaquín Flores para que justifique la inexistencia. Yo tengo entendido, tengo entendido que se no le indicó a la oficial a las nueve y media, pero no es una cosa oficial, sino que se le vinieron a decir a la oficial, pero es en todo caso, en lo concreto, cuando se le aperciba para que justifique coordinarse únicamente con una propuesta, sabemos que su persona había dispuesto en su agenda el día de hoy para la realización de esta audiencia, que por las circunstancias que usted ya ha manifestado, pues debe...